Tras las huellas de la historia Don Florentino Mata, Don Tino, nació en Santa María de Dota. Cerca de los 13 años llegó al Valle del General. Es parte de una gran familia de 20 hermanos, de padres agricultores y trabajando desde muy temprana edad. Pero tal vez su faceta más conocida es la de propietario del legendario Brasilia. Este lunes en Tras las Huellas de la Historia conoceremos más acerca de este hombre trabajador. Su paso en el transporte de personas, muchos años atrás el pionero en el traslado de ocupantes desde Rivas hasta San Isidro del General. Después me dediqué a trabajar propio, compré un picaxito y empecé a la gente, pasajeros, digamos. Porque para llegar a San Isidro, de Rivas a San Isidro no había camino, eran puros barriales. De veras. Entonces lo hacíamos por general viajó y yo tenía un carro y jalaba pasajeros ahí. Dueño del Brasilia. Un centro de San Isidro del General muy diferente al que hoy conocemos. Unas carreteras que apenas dejaban pasar o al menos hacer el intento. Carreteras daban lástima, parro. Sí. Todo, desde que ya salía uno del centro de San Isidro ya iba embarriolado. Sí. Solo barrios y las carreteras bastante malas. Sí. Bastante malas. Recuerdos de la guerra de 1948. Me acuerdo de Luis Abarca, casi a nadie. Es que ya a mí se me olvidaba, ya todo se me ha olvidado a mí. No me acuerdo bien de todas las cosas que yo. Ajá. Yo era cocinero también. Ah, de veras. Estuve un tiempo porque cuando llegó, llegaron las armas, las tropas de Figueres, no había quien nos cocinara y estaban en problemas porque no habían comido, no tenían más de comer y les habían mandado una res, les habían mandado papas y de toda cantidad de mercadería. Entonces, llegaron donde estaba yo y dicen que usted no sabe quién puede cocinar. No tenemos quien nos cocine y ahí está la gente sin poder comer nada. Le iba a decir que yo voy yo y de una vez dejé, cuando estaba yo ocupando, ahí me metí a cocinar. Y por supuesto, le recuerdo valioso de ese negocio histórico que se llama El Brasilia. Yo lo tuve como 10 años. 10 años. Después se lo alquilé a un sobrino mío y ahí lo tiene él todavía. Y ahora le dan buena plata porque ya vale mucho ahí la propiedad. Sí. Cuando yo compré eso era regalado, regalado era. Lunes 26 de diciembre a las 5 de la tarde. Viernes 30 de diciembre la repetición a las 8 de la noche. Tras las huellas de la historia por Televisora del Sur, Canal 14. Tres. 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 Tres.